DRAGON BALL SUPER La oportunidad comenzará Desafiando a los dioses Vuela, pega y esquiva Vamos hazlo, deje el miedo ser fuerte Nunca perderás En un héroe te convertirás No lo dudes, las barreras romperás Vuela, pega y esquiva Vamos hazlo con la fuerza Tiempo de la emoción Lo increíble pronto nos ofenderá Hoy debemos retomar Esos sueños que nunca nos olvidar Hasta el cielo llegará El camino con estrellas nos guiará Una nueva etapa seguirá Desafiando a los dioses Con intensidad luchemos No te rindas tan si perdemos Más fuerte serás Reconoce todo tu poder No te frenes ni te culpes Nunca Ya está cerca nuestra meta No desmayes, trascenderemos Toda adversidad Un mejor futuro pronto llegará ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!